Escribo, castores. Cuando te quieran... ¡Clonial! ¡Tú, señora! ¿Cuántas veces? Y para mí no miras. No puede ser tan perfecto, yo, hombre. ¿Eh? También, a ti más fuerte. Bueno. Vamos a probar. Me va a necesitar cuando se te... Cuando se te quema la parita, me va a necesitar. Cuando brote el ventilador, me va a necesitar. Cuando haya que tener arena, la muera, me va a necesitar. ¡Jajaja! Ahí les... Una estrofa, no, no, la voy a cansar. Pero vamos a probar qué efecto tienen ustedes. Lo escribí hace poquito para ella. Dale. Ay, yo, sí. Ella no corresponde, de amor. No era para ella. No entendió eso. Ella no lo entendió. No, no. Como que no lo entendió que es para ella. No, ella no corresponde, mamá. ¿Vos viste cuando uno está enamorado? ¡Ahhh! Cuando uno está enamorado, es al pedo. Es al pedo, la otra mola. Bueno, señor, yo también a usted. A ver, a ver, a ver. Ahí está el tema. Sin música, mirad. A ver, a ver. Usted me diga si la letra le llega. Dale, a ver. No, no, no. Es tan difícil Si exhibir de otra vida Ese beso que te haga enloquecer Es tan difícil Acostumbrarse a otras cosas Cuando se quiere y se extraña una mujer Está en sus ojos Está en sus ojos En su pelo En su mano En el perfume Que habita en la piel Está en las noches Cuando juntos Nos amamos Que en el minuto Que vivimos a la vez Estás en todo Porque hoy No me quieres más Estás en todo Porque me quieres amar No me aboran Estás en todo Porque estoy loco por ti Bueno, ustedes miran ¿La sigo o no la sigo? ¿Qué hago? Gracias Es mía, es mía, es mía Gracias, gracias, gracias Seguí la remanda